Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tomar un Arquicafé con nuestro amigo José Suraña. ¿Qué tal, José? Hola, buenas, ¿qué tal? Chin, chin, un café. Hola, José, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde andas. Pues mira, ahora mismo me has cogido, que me he escapado de una obra sin cable, ¿vale? Entonces, bueno, me he escapado de una obrita y me he venido aquí al Paseo Marítimo, a un chiringuito, a conectarme y echar una charlita contigo. Hola, unos tantos y otros tan pocos. Yo aquí con el frío se gobierno y tú en un chiringuito. Pero yo soy el chiringuito con ropa, yo no estoy en la arena con bañador. Muy bien. Ya se hablo, pero hoy no va a ser. Muy bien, José, nos gusta empezar nuestro Arquicafé preguntando sobre recuerdos que tengas de la escuela, algún profesor que te marcase, alguna anécdota. Vale, vale. Pues, a ver, ya yo he vivido mucho desde eso, pero bueno. Yo, profesor en la escuela, hombre, a mí la escuela lo que más disfruté, me da pena porque ahora lo pienso y digo, pues, como todo el mundo supongo, podía haber disfrutado 3.400 cosas más en la escuela. Pero claro, allí llegas un poco despistado y, en fin, vacillando lo que puedes. Yo, hombre, lo que más recuerdo son las asignaturas de proyectos. Además, yo no entré directamente de la secundaria arquitectura. Yo entré en primer aparejadores, pero, bueno, fue circunstancial. Entonces, yo siempre estaba como con la vista de después aparejadores a arquitectura y tenía ganas locas de entrar. Entonces, yo, en primero de carrera, entré en proyectos, porque te las asignaban, allí yo tampoco elegía nada, con Ricardo Alario. Y, oye, lo disfruté como un enano. A mí me pareció en su momento, me dio mucho fuego y, te digo, fue una asignatura que la disfruté tremendamente. Y después ya, te digo, asignaturas de proyectos. En segundo, también se me asignó arbitrariamente y caí en un taller que no era, digamos, de la línea que yo estaba buscando. Entonces, ahí salí un poco culiado. Y a partir de ahí, entonces, ya me di cuenta de que yo tenía que ir buscando mi línea de proyecto. Empecé a tirar en la Escuela de Sevilla por la línea de los talleres C y ya estuve con Alfonso Robles y después con Peter Morales y Luz Valderrama, Ignacio Rubiño y así fui buscando. Entonces, los profesores que más me marcaron en ese sentido fueron los profesores de proyectos. Después teníamos otras asignaturas, como ¿cómo se llamaba la palabra de habitar? Para los nombres, sí, malísimos. Esencia de la habitar, ¿no era? Bueno, comentaros que fuimos compañeros de la escuela, José y yo. Fundamentos de la habitar. Fuimos más compañeros de bares de la escuela que de la escuela. Coincidimos, coincidimos. Fundamentos de la habitar, creo que era. Fundamentos de la habitar, correcto. Y la parte de teoría también me gustaron. A ver, había también después profesores que, coño, tú ibas a una clase de estructura de, Dios, los nombres, Dios mío. Manzanares. Manzanares. Yo iba a decir Rafa Manzanares. Manzanares. Y eso era una gozada. Entonces te digo, hay profesores que había profesores buenos y había profesores regulares y profesores que eran un poco buenos. Pero bueno, te digo, yo tengo buen recuerdo de la escuela, la verdad. Yo lo disfruté, me gustó. Podía haber sido mejor, por supuesto. También recuerdo que nos cogió una época un poco convulsa, con protestas, directores que iban entrando, saliendo. Y bueno, te digo, podía haber sido mejor, pero yo el recuerdo que tengo es bueno. Sobre todo te digo, las asignaturas de proyecto porque las disfruté mucho. Las disfruté bastante. Muy bien. Como has comentado, eres arquitecto y aparejador, arquitecto técnico o como se diga ahora, ¿no? Yo soy arquitecto técnico ahora mismo, sí. ¿Qué te aporta esa doble titulación y cómo ves hoy en día la enseñanza de la arquitectura? Mira, aportarme, a ver, lo mío fue un poco circunstancial. Yo no tenía más notas en la secundaria, pero la selectividad fue un descalapro total. Para mí, para todos mis compañeros que íbamos en nuestro grupo del instituto. Entonces, bueno, circunstancialmente entré en aparejadores, pero yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era la arquitectura. Entonces, bueno, me apreté las filas en aparejadores, lo saqué rápido y entré en arquitectura. ¿Qué pasa? Que lo bueno, bueno, y después aparejadores también me gustó bastante. Porque te digo, la asignatura a nivel de construcción, a mí me gustaba la obra y la construcción. Y el bagaje que te da haber hecho aparejadores antes de entrar en arquitectura, yo en arquitectura me lo comía. Ya tienes la inercia de tres años duros de carrera, entonces, bueno, entras con una ventaja importante. Y ya después, profesionalmente, también se nota. Yo, nosotros en la oficina, somos mayormente casi todos arquitectos, prácticamente. Y yo hago las funciones, tanto de arquitecto como de aparejador. Entonces, todo se queda en casa. No dependemos a lo mejor de... Muchas veces sí tenemos, pero por lo general, en muchos de los proyectos llevo yo la parte de arquitectura técnica. Y mi socia, que es mi hermana, que es Isabel, que es arquitecto también, pues en función de dirección de obra. Yo hago de aparejador en algunas obras. Y Isabel, de arquitecto. Pero como hemos estado los dos involucrados en el proyecto desde el principio, pues hay mucha más coherencia. Y bueno, se controla mejor. Al fin y al cabo, lo vi en su momento como un hándicap, o bueno, que perdí tres años, pero hoy me alegro de haber hecho las dos. Hoy, al fin y al cabo, ha sido muy productivo. Y decís también que como veo la escuela, la formación. Te digo, yo ya estoy un poco desconectado de la escuela. Estoy haciendo máster y tal, ahora cuatro años, pero estoy un poco desconectado. Lo que sí creo que se podía refrescar y mejorar el concepto de la escuela. Sí es verdad que yo entiendo que la burocracia, al fin y al cabo, puede con los sistemas muchas veces, y que es muy para gozar, y que los profesores, y cambiar una iglesia de un profesor, o de un taller que he llevado mucho tiempo dando las cosas de una forma, es complicado. Y te choca siempre con la burocracia. Y es complicado cambiar las cosas y hacerlas más dinámicas. Pero, hombre, yo creo que nosotros, por la experiencia que tenemos de la gente joven que llega, sí echo de menos una cosa. Se ha perdido un poco el trabajo, a lo mejor, previo a mano de esas asignaturas que vimos nosotros de primero, como análisis de lo que había anteriormente, como procedimientos, ese tipo de cosas. Mucha gente joven que llega a la oficina no tiene el concepto de proporciones. Pero yo con la falta de asignaturas, digamos, más creativas, o incluso dibujo a mano, otro tipo de cosas. Todo eso creo que se ha ido perdiendo un poco la escuela, porque vemos de lo que nos va llegando a la oficina, y se nota bastante. A lo menos se centra mucho en las infografías y tal, pero pierden las escalas y las proporciones. Entonces, bueno, te digo, desde lo que yo poco sé de ahora mismo, de cómo se van trabajando en las escuelas, debía dinamizarse mucho más y tener un enfoque, a lo mejor, mucho más práctico. O faltan, por ejemplo, cosas que después en la calle te pegas de bruces, como intenté ir solo, como una organización de cuando sales a la calle, qué haces, dónde vas, cómo te montas, con quién te puedes ir. Normalmente vas a jugar en otra oficina, pero si quieres hacer algo por tu cuenta... Que es el modelo 130, ¿no? Madre mía, el modelo 130. El modelo 130 de la hacienda. Yo a día de hoy, parte de mi tiempo, por desgracia, lo pierdo en burocracia. Es que es dura la burocracia. Tanto gestiones urbanísticas, gestiones tal, gestiones con los ayuntamientos, con distintos urbanismos, con administraciones públicas, tu propia administración de las oficinas, que es complicado. Al fin y al cabo, como todo el mundo me ha aprendido, pegando nuestro caso y cayéndonos 30 veces. Entonces, si he hecho de menos, por ejemplo, que en aparejadores sí lo había, algo más de oficina técnica y algún tipo de organización, pero claro, es que no da tiempo todo, yo lo entiendo. Entonces, es verdad que desde el punto de vista de cómo se enfoca la arquitectura en nuestro país, que es una vista bastante amplia, pues claro, no se puede tocar todos los palos. Así y todo, yo creo que la escuela se debe centrar más en la creatividad y tener más contacto con la creatividad, a lo mejor. Yo te digo, sé que el día a día, siendo profesor, cuesta y te puede la burocracia y te agotas intentando hacer dinámicas nuevas, pero bueno, yo creo que merece la pena y que sí creo yo que en esta escuela, por lo menos yo conozco la de Sevilla. Yo recuerdo, en mi época, la del Valle la tenía yo como idealizada, porque veía que hacían cosas distintas, cosas dinámicas. Incluso también estuve un tiempo en Eindhoven, que era una universidad que estaba financiada más por la Philips, que tenía unos medios brutales. Ahí se basaba mucho el trabajo en talleres, más personalizado, grupos más pequeños, y había un trabajo mucho, más enfocado a lo mejor, como trabajo de workshop, más que clases magistrales. También, claro, depende de los medios que tengas a nivel económico de la universidad. No lo mismo de una clase con 15 personas, que te las puedes llevar a donde quieras y jugar muy bien con ellos, que tienes una clase de 50. Yo tenía clases de proyectos en el segundo año, ese que me tocó en un taller un poco, digamos, arcaico, que allí yo no llegué a correr, creo, una o dos veces. De hecho, tuve roces con mi proyecto de proyectos, porque, claro, allí era un sistema que aprobabas y corregías con ellas 20 veces y te decías lo que tenías que hacer. No daba mucho pie a la creatividad. Y, claro, yo entiendo también que cuando tienes una actitud de proyectos con 40 o 50 alumnos, no puedes hacer muchas cosas. Y estás más salvando el barco que dedicándote a trabajar mano a mano con ellos. Te digo, yo sé que es complicado. Se le puede meter mano, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, como cuentas, tienes el estudio Suráña Arquitectos con tu hermana Isabel. Vemos, bueno, recomendamos, por supuesto, visitar la página web del estudio y tenéis bastantes proyectos de hostelería. ¿Cómo os planteáis este tipo de proyectos y qué nos puedes contar sobre ellos? Bueno, sí que es verdad que últimamente una de las patas, digamos, de la oficina está relacionada con la hostelería. Nosotros empezamos a trabajar por una especie de concurso que nos invitaron en la cadena Barcelona Hoteles y ganamos un concurso interno, digamos, e hicimos una obra con ellos. A partir de ahí nos empezaron a llamar, empezamos a tener cosas y empezamos a tener un currículum formado en este tipo de actuaciones que incluíamos, claro, lo que hacíamos realmente era proyectos de adecuación de zonas, obras y tal, interiorismos. Ahí metíamos el mobiliario, iluminación, incluso coordinábamos con la gente de diseño gráfico todo el tema de rotulación, gráfica, es un trabajo con mucha dedicación porque eso te absorbe muchísimo tiempo, que muchas veces creo que el defecto de algunos arquitectos cuando te pones a diseñar algo interior, claro, te quedas muy en la superficie. Es decir, no es como, a ver, todo el mundo sabe de adquirir todos los antiguos, bueno, antiguos, el siglo XX que diseñaban los muebles y tal y tal, eso es lo ideal, porque así controlas el espacio. Deja un espacio como un... que arquitectónicamente puede estar bien diseñado, pero que después las paredes se te quedan vacías, que los techos sean planos y tal, pues la verdad al fin y al cabo pierde mucho el edificio. Podiendo controlar toda esa pata de interiorismo, que al fin y al cabo, a base del proyecto, vas haciendo músculo, vas conociendo técnicas, vas viendo materiales, ya tenemos contacto con montones de proveedores. Entonces te digo, ahora mismo, a día de hoy, sí es verdad que tenemos músculo hecho en ese sentido y nos está yendo bien, la verdad. Tuvimos algún premio de diseño local de interiores con un local en Cádiz, en el lucero de Cádiz, y nos dieron un premio Andalucía de diseño interiores y hemos tenido un reconocimiento en ese sentido. Y es muy trabajoso, muy laborioso, pero después resultado espectacular. Los clientes súper contentos y te digo, claro, lo que pasa es que, como todo en la vida, hay que estar de muchas horas y trabajar mucho para que el resultado sea bueno. Incluso a algunos clientes ya estamos haciéndoles un sistema llave en mano. Ellos delegan, por ejemplo, hay algunos clientes también con la Fundación Unicaja, le hemos hecho la sede nueva de Sevilla en una casa palacio, que se inauguró con Sorolla y después de Picasso, que estuvo muy bien. Y son clientes que no quieren las cosas fáciles. Entonces, tú le das un presupuesto y dices, vale, lo que sea, pero tú me encargas de todo, de la licencia, yo quiero llegar con mi ordenador y plantarnos la mesa. ¿Vale? Te digo, son proyectos muy laboriosos, pero que al fin al cabo, pues, pues terminan estando muy bien. Que ese proyecto de Sevilla nos lo pusieron el año pasado en la Alameda de Hércules. Entonces, bueno, te digo, son trabajos que al fin al cabo, si te vuelcas, dan un buen resultado, dan muy buen resultado. Y ahora mismo en la oficina, pues, te digo, ahora estamos terminando de resplante en Sevilla y seguimos trabajando con la cadena Barceló, que ahora con el tema COVID ha caído un poco, pero bueno, seguimos trabajando en esa línea y estamos cómodos. Ya le hemos cogido el tranquillo al tema y estamos trabajando cómodos. Muy laborioso, pero nos sentimos a gustos. Muy bien. No, sí, yo, desde luego, cuando éramos estudiantes, el sueño era hacer un bar o un restaurante. Claro, claro. Es como ideal, ¿no? Oye, por otro lado, tu hermana Isabel es decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Ahora que no nos escucha nadie, ¿sirve un colegio de arquitectos? Sirve. Lo que pasa es lo que te decía antes, lo mismo de las escuelas. Que al fin al cabo, muchas veces el problema es que la burocracia te puede. Y Isabel estuvo antes de Tessolera y entró con un equipo de gobierno en el Colegio de Cádiz que intentó cambiar las cosas y intentó que el proyecto fuera útil y que tuviera, sobre todo, que diera una presencia de la profesión en la sociedad en la que se ubica. Y aquí en Cádiz, entonces se plantearon montones de concurso. Lo que pasa es que a Cristina Cabo te chocas muchas veces con el día a día y con la burocracia y cuesta sacar las cosas, pero es un trabajo altruista en el sentido de que tiene que dedicarle mucho tiempo. Se pueden hacer cosas, de hecho se han conseguido hacer muchas cosas, ¿vale? Tanto en la defensa de los arquitectos como de la visualización a la sociedad de para qué estamos nosotros. Se hicieron concursos, se plantearon un concurso cuando entró Isabel, que se mencionaban equipos jóvenes de arquitectos y se iban buscando ubicaciones en la ciudad que están degradadas, ¿vale? Eso coordinando con el ayuntamiento para después intentar subvencionar ese tipo de actuaciones y que también fueran un reflejo de que la gente viera, coño, este espacio que está aquí como un poco deteriorado, que es un fondo de saco y tal, pues mira cómo ha quedado. Es parecido a cosas que ha hecho Santos y Trujeda muchas veces, el tipo de actuaciones de recuperar espacios deteriorados con una inversión relativamente pequeña y ver el potencia que puede sacar. Eso sirve, primero, para darle un empujoncito a los arquitectos nuevos, para que se vean las cosas que se pueden hacer y para que la sociedad vea, coño, pues mira, este colectivo que muchas veces la sociedad entiende que es como el brazo armado de la inmobiliaria, mal pensante, pues mira, hacen otras cosas, ¿vale? Entonces te digo, se pueden hacer cosas. Y hay que ser valiente, desde luego, porque, por ejemplo, aquí en Segovia el problema es la participación, claro. Que intentas hacer cosas y de los 200 colegiados que hay en Segovia, pues participan 10. Ya, no, si eso pasa en todos lados. Segovia de aquí. Aquí hay, no sé cuántos colegiados hay en Cádiz, pero mil y pico, estoy hablando por hablar un poco, pero bueno, hay bastantes colegiados y sí que es verdad que a veces tú planteas cosas con toda la ilusión del mundo y después te presentan cuatro. Pero bueno, al fin y al cabo, sí hay gente que responde. Te digo, menos de la vez se hablan menos, pero sí hay gente que responde. Claro, también tiene que plantear propuestas atractivas para que la gente se apunte, pero lo que se está haciendo últimamente, a veces han sacado varias becas desde el colegio y se han presentado gente, pues son becas interesantes, bien dotadas también, que obviamente tienen que estar bien dotadas para que la gente se apunte. Y funcionan, se pueden hacer cosas, se pueden hacer bastantes cosas. Un lado positivo, mira, tiene mucho que ver ahora con la pregunta que te voy a hacer, porque yo creo que tiene su función el Colegio de Arquitectos, como decía, de un poco educar a la sociedad el tema de Fisac y Boa Mixtura. Coge Boa Mixtura, el Ayuntamiento de Getafe le encarga que pinte la última obra de Miguel Fisac. Claro, al público de a pie dice, coño, pues que a mí me gustan más con los coloritos que hay el hormigón, el cemento, el cemento, ¿visto? ¿Qué opinas del tema este de Boa Mixtura y Fisac? A ver, no, he leído los titulares, no he leído las noticias, porque ha sido en sus últimos días y estamos, ahora he metido un par de semanas que estamos un poco locuentes, un pequeño intento y hemos seguido en el estudio y las entregas del proyecto que tenemos para la semana que viene. Le digo, he leído los titulares y, claro, a mí me impactó, porque al principio lo leía así como un poco de pasada y pensé que había sido vandalismo. Después, leí el titular y me dijo, Boa Mixtura, y digo, coño, si Boa Mixtura, o sea, yo he visto cosas de Boa Mixtura y los tengo en muy buena consideración y buena estima, aparte, hacen cosas que creo que están muy bien. Entonces, de pronto, me extraño que Boa Mixtura se hubiera metido en este fregado. Yo no sé si he sido por desconocimiento, que también me extraña, porque te digo, me parece que somos gente bastante competente. No sé, te digo, me tengo un poco de opinar porque no tengo conocimiento del tema, pero sí que es verdad que, a ver, habrá sitios donde se puede realizar este tipo de actuaciones que no sea una obra de Fisac, que te puede usar más o menos, pero, obviamente, no creo que haya sido lo más apropiado. En fin, es una opinión, yo digo, y sin fundamento. Por romper una lanza por Boa Mixtura, aquí en Segovia, como ya he dicho alguna vez, tienen una intervención bastante interesante en el barrio de San Millán, que desde luego ha dado efecto, porque son dos plazas paralelas, una plaza, hay niños jugando, que es la que está pintada por ellos, con una pirámide y tal, que ya era preexistente, y la otra está llena de junkies. Y antes eran las dos de junkies, ¿sabes? No, pero, si te digo, si hacen unas actuaciones como la que te decía antes de la beca que se ha sacado del proyecto del Cádiz, de, bueno, vamos a buscar zonas deterioradas y con una actuación relativamente light, incluso reversible, se califican son espacios que antes estaban muy deteriorados. Y te digo, yo lo que he visto de ellos me gusta bastante. No sé cómo se han metido en este fregado. Te recomiendo que leas el artículo que hemos escrito en el blog y te estarás informado al dedillo. Suelo ser seguido. Últimamente no tengo mucho tiempo, pero suelo leerlo. Aparte porque ya me produce curiosidad, ¿por qué y cómo? Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir, nos vamos a arrimar a la ascoa que nos da de comer aquí en este Pienibarno y te vamos a preguntar por la identidad digital. ¿Cómo influye la identidad digital en la labor de un arquitecto? ¿Crees que es importante, imprescindible, diría yo? Yo, nosotros, tenemos que dar gracia a que hemos, desarrollamos, nosotros nos movemos en la zona de Andalucía, en el sur, digamos, bueno, en el ámbito nuestro, nosotros hicimos la web hace ya, no sé, en el 2008 por ahí montamos la web. Hicimos una reforma en la oficina y tal. Y bueno, pues ahora es el momento. Y empezamos con un blog, con noticias, bueno, en fin, tenía una discusión relativa, pero bueno, lo importante es que teníamos un espacio web donde íbamos empezando a avanzar. Te digo, nuestra web está a la mitad de la mitad de lo que hacemos, porque claro, tienes que terminar, tienes que coincidir que el fotógrafo puede hacer las fotos, cuando el cliente, si te deja hacerlas, en fin, es un poco complicado, pero bueno, montamos una web. Y a partir de esa web fuimos metiendo cositas y bien ubicada, quiero decir, bien posicionada a nivel de redes de buscadores. Oye, y a partir de ahí empezaron a lanzar nuevas cosas. De hecho, lo que te comentaba antes del concurso interno, con lo que empezamos a trabajar con la cadena Barceló, nos encontraron por nuestra web. Porque vieron un proyecto que hemos hecho parecido, una zona de santiqueto y tal, y nos llamaron, oye, mira, que hemos visto que habéis hecho esto, tal, nos ha gustado, me gustaría que nos hicierais una propuesta de un pequeño concurso, vamos a hacer tal. Entonces fue a través de la web, y por la web nos ha entrado bastante trabajo, claro, desarrollando una web bien hecha y bien posicionada, y que el contenido esté bien organizado y que sea atractivo. Eso para nosotros nos ha funcionado bastante bien. De hecho, te digo, gran parte del trabajo que tenemos a día de hoy ha sido gracias a tener, digamos, un perfil en redes. En redes, bueno, en la web. Y después ya en redes, también tiramos mucho de redes, lo que pasa es que, claro, yo soy de una generación que estamos un poco torpe ya con las redes y nos cuesta. Yo me meto en Twitter y me abrumo. Entonces, claro, estamos ahí, ya hay alguna gente más joven de la oficina pues mantiene un perfil de Instagram, un poco a nivel bajo, que tenemos que desarrollarlo un poco. Pero yo, por ejemplo, personalmente, a mí las redes sociales también son más por tener contacto con la gente de nuestro entorno. Veo lo que hacen unos, veo lo que hacen otros, comentamos. Y a mí me sirve mucho para refrescar ideas y estar en contacto con gente que físicamente no puede estar viéndolo, ¿vale? Y, en fin, yo creo que es fundamental. Y desde hoy, estar ahí tienes que estar. Eso es de cajón. Para arquitectos y para cualquiera que monte un negocio. En fin, yo creo que es indiscutible. Eso tienes que estar. Yo pienso que, o sea, a mí no me cabe la menor duda, pero desde luego yo te afirmo que lo he visto en mis propias carnes, que hay gente que todavía lo niega. Pero bueno. No, pero si te digo, si nosotros también, la suerte que tenemos, que nos ha entrado bastante en trabajo a través de nuestra web, es porque hay muy pocas webs desarrolladas en nuestro ámbito, bien desarrolladas. Que la nuestra que tenemos está allá. Pero bueno, está más o menos, está decente. Y hay contenidos y visualmente hay cosas. Pero no es lo habitual. Y yo lo flipo con eso, ¿no? No entiendo por qué la gente no se pone las pilas en ese sentido. Y es lo que muchas veces he hablado a veces con Loren. Oye, tío, dedícate de todas las mañanas, pero con una tarea más, así nada. Un ratito, tal, tal, desarrolla. No lo llevo muy a cabo. Entiendo que es lo ideal. Eso ya estamos en la otra pata de cómo organizarte el trabajo y la productividad. Pero bueno, ahí ya cogeteo más. Me cuesta un poquito. Sí, no nos cuesta. ¿Utilizáis alguna herramienta o algo para organizaros? ¿O cómo funciona el estudio? Mira, nos lo hemos planteado más de una vez, ¿vale? Pero al fin y al cabo, entre los líos que tenemos, Isabel Arade de Cana, que yo con Isabel casi que nos vemos porque tenemos que agendarnos. Oye, ¿el viernes tú vas a estar por aquí? Sí, o vamos a vernos el viernes o que sea en una cafetería en medio camino de tal sitio. Vamos los dos a una obra y nos vemos porque no coincidimos. Entonces sí que es verdad que llevamos un tiempo que la vida nos arrastra. Entonces sí que es verdad que hemos hablado tres veces que tenemos que poner pie en pared. Pero sí, así y todo, en la oficina sí es verdad que tenemos algunos sistemas. Por ejemplo, ahí tenemos unos procedimientos que yo importé un poco cuando estuve trabajando en Holanda. La oficina que trabajaba tenía unos procedimientos asignados y bueno, por lo menos unos controles y para intentar organizar un poco el trabajo. Y sí es verdad que con una pequeña infraestructura de quién depende de quién, quién se asignó este proyecto, cuántas horas se le echa. Todo eso intentamos controlarlo sobre todo para ver la productividad del proyecto en sí en concreto. Entonces, la gente de la oficina pues llena unos partes diarios diciendo qué ha hecho, en qué proyecto y cuántas horas está invertido. Después al final se suban los proyectos y nos organizamos un poco para ver eso. La intención también que hemos tenido muchas veces es pues todas las semanas, los viernes, nos sentamos. Al final, por H por B, a uno está corriendo y no nos sentamos. Pero intentar, que eso también lo hacíamos en Holanda, pero para X nos sentábamos todos los viernes, el proyecto tal. ¿Cómo? ¿Cuántas horas se le asignamos? ¿Quién está metido en esto? ¿Qué le queda? ¿Qué no le queda? ¿Qué falta por darle un empujo? ¿Qué falta por darle un empujo en esto? Venga, se asignaban tareas. Eso lo hemos hecho dos o tres veces, pero después nos dejamos ir un poco. Te vamos a apuntar, pulso de productividad, ¿eh, José? Sí, yo creo que me va haciendo falta. No te creas que no me lo he planteado los tres meses, pero estoy viendo el hueco. Sí, no, es verdad. Y aparte, y entiendo que es verdad que si te organizas de una forma concreta, al fin y al cabo, es que te digo, el día a día lo puedes controlar, pero claro, te falta una herramienta. Si no tienes un sistema o una metodología para hacerlo, al fin y al cabo, y no asignas unas horas concretas o unas horas concretas, entiendo que es muy difícil. Incluso lo que he hecho mucho de menos, sentarme en la oficina, coger revistas, empezar a vistear tal, bueno, revistas o en ordenador, pero en fin, eso, dedicar a lo mejor una hora a ver las últimas noticias o no sé qué revista que hemos pedido, echarle un vistazo, o incluso catálogo que nos ha traído un conjunto de algunas cosas que han sido muy interesantes. Oye, pues, imagino una hora cada dos o tres días cuando me pongo con esto. Eso también, eso me encantaría hacerlo. Sí, yo creo que me voy a terminar apuntando al curso. Time blocking, por mi bien. El time blocking, cierras, bloqueas una hora para formación, adelante, ¿no? Sí, sí, sí. La incluyo. Perfecto. Bueno, para terminar, José, nada, pregunta así en plan filosófico, como si fuera Jackie Le Corbusier, ¿hacia dónde crees que va la arquitectura? Yo sé si ya me voy a pararlo con un café, con una cerveza. Yo es que tendremos que hacer una vertiente de los Arctic Café. Ya son las 12, ya no nos riñen, ¿eh? Sí. Bueno, no, que tengo que seguir trabajando. Tú estás en un chiringuito, lo tienes más fácil, macho. Sí, pero ahora tengo que irme a volverme a una obra. Yo con una cerveza, yo ya corto, doy de mano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? ¿Arquitectura sostenible, economía circular? Vaya pregunta. Sí, bueno, a ver, yo, desde hace muchos años, he tenido una relación, he intentado estar más, con la sostenibilidad de la arquitectura. De hecho, estuve en la junta directiva de ASA, que no sé si la conocéis, y aprovecho, y hago un poco. ASA es, digamos, la pata que se creó por el Consejo Superior de Arquitectos para velar por las relaciones entre arquitectura, sostenibilidad, urbanismo, de una forma, digamos, bastante amplia. Sociedad. Entonces, bueno, os recomiendo que miréis lo que hace ASA porque hace un montón de cosas. Es como lo que te decía antes del colegio, se hacen muchas cosas que no se ven después. Que a veces se peca, no de humildad, sino de, a lo mejor, lo de falta de tiempo. no se dice en todo lo que se hace, pero hay un trabajo detrás de este tipo de organizaciones que no se ven y que después son productivos. ASA está influyendo en normativas nacionales, en GBC, en huella de carbono, y te digo, hace un trabajo importante. Os recomiendo que entréis en ASA sobreacciones feminilidad y arquitectura, ¿vale? Y la pregunta, obviamente, de la arquitectura tenemos que cambiar el chip. Eso yo, eso lo veo, igual que te digo, hay que estar en las redes sociales y eso creo que poca gente lo puede decir con un argumento firme, la arquitectura tiene que tender ya a cambiar el chip. Te digo, yo últimamente, yo creo que estoy en una edad que estoy planteando un punto de inflexión de plantearme cambiar, no radicalmente, porque tampoco tiene sentido un cambio radical, pero empiezo a plantearme la forma de trabajo y los objetivos de los que toque hacemos y siempre tenemos ahí casos, siempre te chocas con el cliente, que le da miedo, pero bueno, yo creo que hay que implementar ya estos temas en la arquitectura que es ya necesario, no una urgencia ni una decisión que puedan tomar algunos, eso tiene que estar ahí. ¿Por dónde va la arquitectura? Yo creo que en ese sentido está claro que hay mucho trabajo que está haciendo y que hay mucha gente que está metida en este tema. Después, el problema que siempre seguimos de la arquitectura también desde hace unas décadas para acá tenemos, yo creo que es un problema el tema de la arquitectura de sellos, de marcas. Se ha abusado y hay poca arquitectura, digamos, bueno, poca. Hay gente que trabaja muy bien, hay gente que seguimos, yo digo, en redes sociales, he sido mucha gente que cada vez que se hagan un proyecto y digo, pues que bien lo hacen, que sencillo y que bien planteado, sin hacer muchos apavientos y sin hacer muchas historias. Pero sí que es verdad que, volviendo un poco también al tema de las escuelas, siempre se ven equipsados por esos arquitectos estrella, con proyectos y claro, es muy espectacular, es muy fast food, es como el tweet y todo lo que hacemos hoy, la gente más joven se está acostumbrando a un sistema de digerir rápido todo, de quiero, no quiero leer un texto muy largo en un blog porque me aburre, que en ese sentido Pariña habla mucho de ese tema, o de Pariña, que lo recomiendo. Sí, hombre. Y claro, las nuevas ayudaciones me dan la impresión de que lo tienen todo en automático, no muy rápido y no tiene que darle muchas vueltas y claro, ese tipo de impacto visual pues no creo que sea más apropiado porque al fin y al cabo son cosas que te miran cansándote, un poco penecederas y no son... Son modas, ¿no? Sí, sobre todo sí, aparte que tú lo ves, que se vende, ahora que el estilo que es este, se vende de esta forma. Pues yo tengo mi marca y ya todos los conocemos ejemplos nacionales e internacionales, es arquitectura de marca y que pervierte un poco, creo yo, el sentido real de la arquitectura que yo siempre he pensado que la arquitectura lo primero que tiene que hacer es un servicio social. Eso es de cambio y eso no se puede perder nunca de vista. Tu ego y no puede pisotear el servicio social que tiene que hacer la arquitectura. Eso siempre tenemos que ser conscientes. Porque un espacio tú lo estás haciendo para que se desarrolle una actividad, ¿vale? Y que esa actividad tiene que desarrollar... Tú tienes que mejorar la forma de desarrollar esa actividad. que después la foto exterior queda muy bonita para ponerlo en una revista. Que no pasa nada. Que perfecto. Eso es estupendo. Pero no a costa de que solo sea envoltura. Sino envoltura. Quiero decir, la arquitectura tiene su función. Y por eso digo que yo lo que me da miedo es que la arquitectura últimamente, aparte de con Inercia Pinterest, que es la foto, el impacto, las redes sociales son muy peligrosas en ese sentido. Pero al fin y al cabo, muchos arquitectos creo yo que están más pensando en la foto que le van a hacer a la obra para poderla publicar más que en cómo se va a usar ese espacio, qué durabilidad va a tener, que eso es fundamental también y a nivel de sostenibilidad más todavía. Pensar cómo va a ser la vida ese espacio, cómo va a durar, qué mantenimiento va a tener y cómo lo va a poder desmontar. Primero que desmontamos. Eso es fundamental. Por eso son fundamentos que creo que son básicos, creo que hoy en día se están perdiendo un poco sobre todo porque lo están pisando en la foto o en el selfie en el sitio o tal y buscando esa artificialidad metiendo el sentido que tiene que tener la arquitectura. Eso no lo podemos perder de vista, creo yo. Muy bien, José. Es una cosa muy básica. Ha sido un placer. Espero verte pronto, macho, que hace por lo menos 15 años que no nos vemos. Yo estaba pensándolo cuando me daste y digo, ¿cuándo fue la última vez que yo viajaría? Físicamente. Físicamente. Pues sí, hace 15 años. Alguna vez en casa de mis padres o por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, José, muchísimas gracias. Nos da una visión fresca de la arquitectura desde el sur y nada, espero verte pronto. Muy bien. Un saludo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.